A 10 pesitos se los voy a vender Ande regalos, ande regalos Más regalos, más regalos ¿Dónde está el grito de la gente que está contenta? ¡Vamos! ¡Dale regalos! ¡Vámonos compadre! ¡Vámonos compadre! ¡Vámonos compadre! ¡Vámonos compadre! Ay, chabel, ay, chabel, tú sabes a lo que sabes, ay, chabel, ay, chabel, tú sabes a lo que sabes, no me gustó chabel, contigo quiero quitarme, no me gustó chabel, contigo quiero quitarme. Vamos mañana, la tierra de la alegría, vamos mañana, chabel, para la suelta. Vamos mañana, chabel, para la suelta. Bueno, mi gente, y esto va para todas las lupitas mexicanas con cariño. ¡Gabin, dale! ¡Ay, hombre! ¡Oh, oh! ¡Ay, hombre! ¡Oh, oh! ¡Ah, hombre! ¡Oh, oh! ¡Ay, tiquita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!